Rasta A ver levantamos la mano todos bien arriba Vamos a hacer esta canción de amor Saludos para el Tini Saludos para el Tini, para el Rasta Para Luli El cielo llega a sol Preguntas como es hoy Y por qué están mojadas Mis huijillas Sonrío sin rencor Oculto mi dolor Tapando mis heridas Y tienes otro olor Me tratas con amor Me dices que jamás me mentirías No encuentras la razón Buscas la explicación De por qué estoy deprimida No cuantas noches te dicen Yo sabía que venías De ver este con otra Yo sabía que al final Era poca cosa Yo sabía Y me di cuenta que existía A mi lado una porquería Que yo sabía que venías De ver este con otra Yo sabía que al final Era poca cosa Yo sabía Y me di cuenta que existía A mi lado una porquería A esa A esa llevo a agradecer Por arruinar mi vida Fuerte los aplausos Acción